Concesionario de Alimentos M&M Brindamos un excelente servicio de alimentación, catering y pastelería a grandes, medianas y pequeñas empresas. Nos adaptamos a los distintos requerimientos en cuanto a eventos sociales, corporativos, catering y servicios de alimentación de grandes grupos humanos. Somos una organización comprometida con la seguridad, calidad, higiene y medio ambiente de nuestro cliente. Nuestro personal altamente capacitado les brindará un servicio de mantenimiento excelente e integral. Concesionario de Alimentos M&M